Sí, los quiero hacer ver un video, el primer video disparador. Hay distintos tratados sobre el antiperonismo, sobre la fobia al pobre. Quería escuchar este disparador. Una mujer sube esto a las redes y a ver qué opinión les merece. Mira, mi amor. Este es el gran problema. La década agarrada. Mirá las minas. Mirá las minas. Mirá las minas. Todos bolivianos. Todos. Alguna dificultad tenía, pero el tono, alcanzó el tono. A ver, volvemos, volvemos. Escuche la expresión de esta mujer. Mirá lo que son. Mirá los chicos. ¿Me escuchaste? Perdón, perdón, gracias. Mirá lo que es, Mario. Qué hijos de puta, yo vendría con un tanque. Este es el gran problema. Mirá, Mario, mirá. Los comerciantes están indignados. No venden nada. Todas mujeres, con niños, con este frío. Todas desnutridas, mirá. ¿Ves? Todas desnutridas. El nivel de odio, de desprecio al otro, es que siempre habló del problema del otro. ¿Cómo se ve al otro? ¿Qué sector social es el que se expresa así? O sea, ¿cuál es el nivel de desprecio? A ver, vamos a mi amigo sociólogo. No, acudo a eso. No, no, no. No quiero hacer ejercicio ilegal de un título que no es correcto. No, no, pero digo... No, no, mirá. Cientista político. Sí, me parece que siempre hay algún sector de la sociedad donde esto está flor de piel, este tipo de miradas. No necesariamente son exclusivamente algún sector el más acomodado, ¿no? Exacto. A veces sectores medios. Esto existe en nuestra sociedad. El problema es cuando esta señora lo filma con su celular y lo sube a las redes y se habrá viralizado. Por eso te llega en este caso. Sino cuando hay dirigentes políticos que asusan esto, ¿no? O dirigentes empresariales o dirigentes o referentes de nuestra sociedad que asusan un poco esto. Lo digo por Miguel Pichetto, que dijo en los últimos días que había que dinamitar, por ejemplo, la Villa 31, la de Retiro, entiendo que es la de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me parece que cuando hay dirigentes que dicen esto, por supuesto que hay una mayor responsabilidad porque esto termina permeando en algún sector de la sociedad que intenta explicar sus frustraciones, a veces, echándole la culpa al otro. Y en general mira más para abajo que para arriba. Suele mirar más para abajo que para arriba. No le discute al gobernante que es responsable de alguna situación o es responsable, entre otras cosas, que haya gente que no tenga laburo y esté pidiendo laburo en vez de echarle la culpa a la misma gente, ¿no? Sí, mira, el viernes me tomé un taxi y el señor también con un discurso muy similar diciendo que no hay pobreza porque acá cualquier, y cito textual, negro de mierda, tiene un celular o se compra un auto o pasa esto, pasa lo otro. Eso, aparte del odio, representa una gran ignorancia porque si esas mujeres... A ver, el problema de la pobreza y el problema de la nutrición no solamente se refleja en cuerpos escuálidos, sino también en mala alimentación, en la posibilidad nada más de comer harinas o carbohidratos que hace que haya gente obesa y mal nutrida también en la Argentina a causa de la pobreza. Es que el hambre, digo, también se discutió esto en estos días, ¿no? Con la emergencia alimentaria. Escuchábamos con algunos dirigentes también o algunos incluso comunicadores con cierta ironía diciendo, bueno, qué hambre hay, si no hay nadie que no coma en la Argentina o no hay chicos como en Biafra, ¿no es cierto?, desnutridos, con la panza enorme, etc. Hambre es no poder cubrir las cuatro comidas. Hambre es tener que alimentarse exclusivamente, como decías vos, con harina y carbohidratos, exclusivamente y no con una alimentación saludable, etc. Eso es hambre, ¿no? Y eso es lo que están viviendo muchos barrios de la ciudad de Rosario, por ejemplo. Se están por cumplir 74 años desde el 17 de octubre. Y hay algunos elementos. Esta señora que hacía el video no pertenecía a la clase alta porque la clase alta no se desplaza de a pie y no va a hacer un trámite allí, sino que siempre tiene un intermediario, tiene un enviado para hacer un trámite. Entonces coincide con esto que ustedes están planteando. Segundo tema, se cumplen 74 años desde el 17 de octubre y esto coincide con la distancia de las clases altas y de las clases bajas. Cuando Mariano Grondona decía, aparece gente que yo nunca había visto en mi vida, un hombre que habitaba la capital federal, es la sustancia de esto. El antiperonismo y el antipobre y la reacción, yo creo que hay un símbolo de esto, que es el surgimiento de Punta del Este. Para mí es el estereotipo de esta fractura, que es, me llenaron Mar del Plata de Negros, señores gordos con llores cuya parte de atrás muestra una línea cuando se sientan, para decirlo de forma, no quiero ver eso, no quiero ver ese paisaje, me lo llenaron de negros. Me voy a Punta del Este. Comían milanes, sándwiches milaneses en la playa, etc. La gente, su primera alegría, su primera posibilidad. Me llenaron el bar, o sea, siempre aparece... El otro que te invade. Sí, y no solo el otro que te invade, el desprecio. Sí, sí, sí. El desprecio. Que puedan comprar ropa en la misma tienda donde yo compro ropa. O sea, la misma pincha que yo. ¿Te acordás de los guachiturros que usaban el lagarto? Sí. La cosa. La firma, la franquicia, la representación. Acá en la Argentina dice, por favor, ¿cuánta plata le tengo que dar para que la dejen de usar? Por la pertenencia. Por la pertenencia. O sea, no me la usen más. Le pago para que no la usen. Una vez, yo digo, veamos la contraparte. Una vez le pregunté a un viejo periodista gráfico que había sido protagonista de la resistencia peronista, El color de Guimarco, lo habrás conocido. ¿Qué era lo que había cambiado en su vida que hizo que él se hiciera peronista? Era joven en ese momento, después de octubre del 45. ¿Y qué tomaba él como termómetro de ese cambio que se había producido? Y me dijo claramente, yo podía entrar a, bueno, voy a decir, un bar conocido, Augustus. Empecé a poder entrar a ese lugar, sentarme, tomarme un café sin que me echen, pagar con mi plata ese café, porque antes tampoco podía pagarla, o sea, no solo me echaba, sino que tampoco podía entrar porque no lo podía pagar. Y mirarla a la cara todo y decirle, me tomé un café acá, me paro y me voy. Y aún cuando no le gustara a los que estaban presentes, lo pude hacer. O sea, una especie de reivindicación en fuero interno, ¿no es cierto?, de que uno es igual al otro, ¿no es cierto? Y ese me parece que es lo que ofende a una parte de la población. Cierta idea igualitaria, cierta idea de que todos podemos o podamos aspirar a lo mismo, ¿no? Es lo contrario de la meritocracia. Y esa doble vara, ¿no? Porque seguramente esta señora si pasaba con la marcha de los fiscales o si pasaba en una movilización que ahora están haciendo Cambiemos, seguramente hubiese aplaudido. Digo que ahí hay una invasión de ese espacio que esa señora cree poseer y tener derechos por estas hordas, ¿no es cierto?, de gente que vienen de vaya a saber dónde, de qué países... Que emergen, o sea, es como un poroto que germinó ahí que no sé por qué llegó, o sea, no hay una historia. No hay una historia. Son todos análisis ahistóricos que nos...